¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a mi canal de YouTube Darle un like, un like, un super like, un pedazo de like Destrozar los likes y recordar suscribirse Hoy me pongo mi gorra de gilipollas Ya en mediodía Ah, no, no en mediodía No es mediodía, son las 7 de la mañana Me like, me like, me like, un super like Voy a dormir y me levanto en un momento ¿Qué pasa, chavales? Ya en mediodía, ahora sí que es mediodía, chavales Dale un like, un super like, un like, un like para, chavales ¿Qué? ¿Me pongo mi gorra de gilipollas o de tonto del pueblo o del culo? En la antigüedad se dice, chavales, que el que llevaba la gorra así Era porque era el tonto del pueblo Porque ni siquiera sabía ponerse bien una gorra ¿Verdad, chavales? Hoy se me ha ocurrido, chavales, ir al Ronnie McDonald's, ¿verdad? Coger un McRidit, ponerlo dentro de la batidora y comérmelo ¿Qué os parece, chavales? Dale un like, un like, un super like Y si lo conseguimos y llegamos a mil likes En el próximo vídeo trituraré una pizza ¡Vamos al Ronnie McDonald's, chavales! Bueno, chavales, pues ahora solo se trata de ir a coger la moto Y irnos al Ronnie Fijaos qué diabos asqueroso hace, ¿eh, chavales? Vamos a ello ¡Bien! Ya estoy aquí y me veis, chavales Chavales, un like, un like Mira, mira, el pedazo de Ronnie Un pedazo de Ronnie McDonald's, Ronnie McDonald's Voy a coger la moto, a pasar por ahí dentro precisamente Y a coger un McRidit, las patatitas de look Y una Coca-Cola Y luego la meteremos en el mixer Voy a por ello Enseguida os lo enseño Que os suscribáis Fijaos, chavales, ¿eh? Ya tenemos aquí el McRidit Y ha llegado a casa ¡Uh, uh, uh, uh! Se ha salido un poco Fijaos ¡Uh, uh, 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 uh! Me va a matar mi abuela Mi abuela me va a matar A ver, a ver, ¿qué ha pasado, chavales? Claro, al llevar la Coca-Cola en la moto, chavales Se ha salido un poco ¡Uh, uh, uh! ¡Qué pocas patatas me han puesto, chavales! Ahora viene lo mejor El McRidit Así que vamos ya a meterlo dentro de la batidora, chavales El McRidit Y... Pues ya estamos aquí, chavales Con el McRidit Ahora lo único que tengo que hacer Es ponerlo dentro de la batidora, chavales Vamos a partir en trocitos Un trocito Dos trocitos, chavales Mira, mira, mira ¡Uh, uh, uh, uh! Mira, 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 mira Hola Ay, mira, mira, mira ¡Qué prende! ¡Uh, uh! Mira, mira, chaval Mira, mira, chaval ¡Uh, chaval! ¡Uh, chaval! ¡Uh, chaval! ¡Qué montado, chaval! ¡Uh, chaval! ¡Uh, chaval! ¡Uh, chaval! Recordad suscribiros a mi canal Un like, un super like, chavales He estado haciendo una sopa Para poner algo de líquido aquí dentro Y poder triturarlo y comérmelo Esto le he hecho una sopa de verduras Porque no me quedaba sopa de carne ¡Aquí estaba! ¡Uh, uh, uh, chaval! ¡Mira qué sopa me he hecho, chavales! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hala! ¡Uh, uh, uh! ¡Chaval! Ahora lo único que tenemos que hacer es tapar ¿Ves? Tapar Darle unas pequeñas vueltas, chavales Y vais a ver lo que va a salir de aquí ¡Uh, uh, 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 quedado una cuchara, un plato mira un poco de coca-cola del roni solo para darle un pequeño sabor chavales y ahora ya probamos la papilla de McRib no te lo creas chavales pero está de puta madre está de puta madre chavales está de puta madre menudo hallazgo chavales recordad un McRib, una sopa de verduras y un poquito de coca-cola y ya lo tenemos si llegamos a los 1000 likes chavales en este vídeo, lo próximo que trituraré será una pizza chavales, yo sigo comiendo que no es mentira que sí recordad chavales si queréis un vídeo personalizado conmigo o con alguno de los personajes de la página de Miquel Serrano entrad en su página web por una simple donación podéis tener un vídeo o vídeos muy elaborados buenísimo chavales y esto lo guardamos para la cena chavales un like, un like un super like, un like y suscribíos al canal y también a su canal de Twitch al de Miquel Serrano un like, un like un super like ¡Gracias!